Hola amigos, ¿cómo estáis? Hoy traigo un ritual para traer el dinero, para traer abundancia a casa Me la ha pedido una de nuestras suscriptoras Los materiales que vamos a necesitar son canela, arroz, monedas de curso legal de nuestro país Papel blanco y bolígrafo, rotulador o lapicero de color verde Vamos a necesitar papel blanco, yo ya le he recortado los bordes Con las manos, ya sabéis Vamos a poner nombre y apellidos en el papel Ponemos tal que así Y vamos a coger una moneda de curso legal Y la vamos a meter en el papel y lo vamos a doblar hacia nosotros En cuatro, haciendo como un paquetito Tiene que quedar una cosita así Lo vamos a poner en medio del plato Y ahora vamos a hacer una cruz Con canela Lo mejor que podáis Hacéis una cruz con canela Así Ahora vamos a hacer otra cruz encima con arroz Es muy sencillo Pero muy, muy, muy efectivo Este ritual lo podéis hacer cualquier día de la semana Preferiblemente un martes Tiene que quedar el papelito totalmente cubierto Lo vais a guardar en un sitio donde no lo vea nadie Es muy sencillo Es muy sencillo Ya lo veis Pero muy efectivo Quedaría una cosita tal que así Lo dejáis así Durante un mes Al mes siguiente Cogéis todo El papelito con la moneda Cogéis el papel Lo abrís La moneda la gastáis Usadla en algo de alimento Pan, por ejemplo Lo usáis Que ese dinero os va a venir multiplicado No os preocupéis El resto lo tiráis Y cogéis Y lo volvéis a repetir Veréis como el dinero viene multiplicado Y va viniendo más dinero Más abundancia A vuestro hogar De verdad Es muy sencillo Muy maravilloso Tenerlo en un sitio Donde no lo vea nadie en casa Si lo hacéis Dejadmelo en comentarios Enviadme por correo electrónico Si no queréis que vea nadie Vuestro comentario No tengo ningún problema Gracias